15 carreteras asfaltadas y dos tramos al Chaco concluidos, 28 millones de bolivianos en más de 1.600 emprendedores, comerciantes y transportistas con el Fondo de Oportunidad, conexiones de luz y gas en todo el departamento, 19 de mil jóvenes que ya se beneficiaron con la beca Futuro, 5 módulos para la Universidad Juan Miguel Zaracho en Bermejo, una inversión de 100 millones de bolivianos para el proyecto Guadalquivir-Cenavit-Calamuchita, planta de tratamiento de aguas residuales, proyecto de mitigación de olores en San Luis, concluimos aducción de agua en Bermejo, 5 nuevos hospitales y equipamiento de última generación, perforación de pozos de agua en Villamontes y Caraparí, construcción de la piscina olímpica departamental, entrega del velódromo y luminarias del Estadio Cuarto Centenario. Avanzamos juntos construyendo la Tarija del futuro. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.